Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, yo soy Patricia Rosas Godoy, ella es Mari Carmen Cervelina Barro y este es el podcast de Asuntos de Mujeres. Bueno, este podcast de esta semana es súper, súper bueno y además es coherente con lo que está pasando en este momento porque vamos a hablar de adaptarnos a las circunstancias de la vida, esa que no podemos controlar, aceptar lo que está pasando, cómo lo hacemos, por dónde, qué pasa si nos resistimos y tenemos unas invitadas de lujo para este podcast. Así es, en primer lugar la conferencista y live coach mexicana Luisa Calil y en segundo lugar, mira, ya va, que para decir todo esto yo tengo que agarrar aire de toda la cantidad de cosas que es esta señora. Actriz, cantante, animadora, presentadora, miss, locutora, empresaria y para usted de contar... Mamá de dos hijos. Exacto, mamá de dos hijos. Desde Venezuela, Viviana Llibel. Esperamos que disfruten de este podcast porque a nosotras nos encantó. Bienvenidas. Bienvenidas. Latimos juntas. Imperfectas. Valientes. Hermanas. El presente es femenino. Igualdad, libertad, sororidad. Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast. El podcast de Asuntos de Mujeres es presentado por Tribu, Mujeres con Visión. El primer coworking femenino de Medellín con una tienda multimarca con productos creados por mujeres emprendedoras y un auditorio maravilloso en el Centro Comercial Oviedo. Un lugar para crear juntas. Bueno, ya estamos con nuestra invitada. Bienvenida, Luisa Calil. Luisa Calil, mexicana. Se ha convertido en amiga de la casa prácticamente, consejera personal. Es una mujer maravillosa. Hace algún tiempo la amamos, la queremos, la admiramos mucho y le creemos mucho lo que nos dice. Hace algún tiempo publicamos una entrevista. La escribí yo en esa entrevista, pues tuve la oportunidad de conocerla y conocer su historia. Cuando Luisa, pues en su infancia, vivió un episodio, ¿verdad? En el que en su casa, pues hubo una fuga de gas, se quemó, conjunto con su hermana y su mamá. Y pues esto ha sido parte de un proceso de vida y de un proceso de transformación, en lo que ella habla de cambio de piel, para hoy en día, de adulta, hablar de aceptación, hablar de adaptación de verdad, de forma genuina, auténtica y de verdad, con los pantalones o con la falda bien puesta. Bienvenida, Luisa, a este podcast de Asuntos de Mujeres. Ay, gracias por invitarme, las quiero mucho a las dos, gracias. Luisa, cuando hablamos de aceptación, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿cómo se come eso de la aceptación? Bueno, yo diría que se come fluyendo. O sea, cuando no aceptamos es cuando resistimos. Ahora quiero como poner unas bases antes de empezar a hablar de la aceptación. Ok. Nos cuesta tanto la aceptación, porque tenemos conceptos muy ideales de muchas cosas. Del cuerpo, de la belleza, de la pareja, de la economía, de la maternidad, de lo que debería ser, del feminismo. O sea, muchas cosas ideales que ya en la vida práctica no suceden así. Y queremos mucho recetas como universales para todo. Que todo sea igual. Entonces, creo que la aceptación cuesta en muchos niveles, porque queremos generalizar mucho y no lo llevamos como al caso propio. O sea, ahí es donde nos cuesta. Y nos cuesta en el cuerpo, nos cuesta en la pareja y en todas estas cosas que ya mencioné. Entonces, lo primero que yo haría para hablar del tema de la aceptación es, hombre, quitarle todas estas cosas que decimos que la vida es. O sea, tenemos muchos conceptos. En vez de vivirla, muchos conceptos en la mente. Enseñados, aprendidos, que se han pasado de generación en generación. Esa sería mi primera recomendación en el tema de la aceptación. Vamos a vivir más que a pensar cómo se debería de vivir o cómo debería de ser tal cosa. Lisa, hay gente que dice, sí, yo acepté, yo me adapté, pero la vemos sufriendo. Incluso eso nos ha pasado a nosotras mismas. Sí, yo acepto que esto pasó así, pero pasamos, nos da depresión, sufrimos mucho, le hacemos resistencia. ¿Cuándo de verdad no estamos aceptando? Decimos que sí, pero no. Yo creo que ese proceso en el que uno le incomoda lo que pasó o lo que está pasando no es aceptación. O sea, estamos en el proceso. Cuando se da una aceptación es cuando se rescata la lección. Y cuando entiendo, fíjense, hay una frase maravillosa de Joan Garriga, que no tiene que ver mucho con la aceptación, pero luego la voy a vincular. Dice, el verdadero perdón hacia la vida, hacia una persona, hacia lo que sucedió, es amar los hechos tal y como fueron. Creo yo que ese es el concepto de aceptación. Amar los hechos tal y como fueron. Donde volteamos a lo que está sucediendo o a lo que ha sucedido y decimos, así como fue, así tenía que ser y es perfecto. Solo así aceptamos. Y además no de dientes para afuera, porque mucha gente puede tener este, sabes, como todo es perfecto. No, no es, es como una cosa que se vibra en el alma y que dices, lo voy a poner más práctico. El accidente, mi divorcio, yo volteo hacia atrás hasta esos eventos que yo he vivido y digo, no encuentro otra manera en que yo hubiera rescatado tantas lecciones para mí si no es de esta manera. Entonces creo que ahí es cuando se genera la aceptación en aquello que estamos viviendo, que nos estamos resistiendo a vivir. Entonces voltear atrás y decir, así como fue es perfecto, porque no puede ser de otra manera. Y suena facilito eso. Sí. Suena facilito. Suena fácil, voy a ponerlo en práctica ya mismo. Luisa, pero ¿cuánto es que sabemos que tenemos que movernos, que tenemos que cambiar? ¿Cuándo nos pesa? Súper sencillo, ¿cuándo nos pesa? Cuando lo que estamos viviendo nos atora, cuando lo que ya vivimos nos atora y nos incomoda y hablar de un tema no queremos decirlo. O sea, cuando hay algo que nos pesa, que no es ligero, es que no sea resuelto. Pero, ¿y la zona de confort? Porque cuando uno está en la zona de confort, estás en confort. O sea, en teoría nada te pesa, ni te molesta. Yo personalmente diría que no. Porque la energía de la vida, en general, es una energía hacia adelante. O sea, el día sigue saliendo, el sol sigue saliendo, las plantas siguen creciendo, tú sigues cumpliendo años. No importa tu estado emocional. O sea, la vida te lleva hacia adelante con una energía bien natural. Y cuando estamos en la zona de confort y resistiéndonos a esos cambios, es como si estuviéramos estancados en la vida y la vida nos estuviera llevándose adelante. Dijiéramos, no, 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 aquí yo estoy súper cómoda, no quiero avanzar, no me gusta. Y pensamos que estamos bien. Pero si paramos tantito, no estamos bien. No la pasamos bien. No hay nadie que quiera ser lo mismo y vivir lo mismo por toda la eternidad. O sea, el cambio es como tan natural también en el ser humano. A veces pensamos que no, ya por muchos conceptos que también nos han puesto. Pero el cambio es bien natural. O sea, ocurre todo el tiempo. Tú no tienes la misma estatura, el mismo peso, las mismas células. O sea, el cambio es natural. Luisa, ¿qué pasa si nos resistimos? ¿Qué va a pasar en nuestro cuerpo, en nuestras emociones? Mira, algo súper rico. Aquí es libre albedrío. O sea, cada quien va a decidir. Uno puede decidir montarse en esa ola y vivirla y disfrutarla. O uno puede vivir resistiéndose todo el tiempo. Que hay quienes deciden hacerlo así. Yo no hablaría de qué está bien o qué está mal. Solamente de lo que he experimentado. Y es que cuando uno fluye, todo es más rico. Y al final, en la vida venimos a pasarla bien. O sea, eso lo vamos a hacer. Pero el cuerpo te avisa. O hay algo que pasa que te dice, bueno, si usted no quiere cambiar, la vamos a hacer cambiar. O no. O si uno podría estarse resistiendo y persistiendo. No, hay gente que decir, hombre, la vida tiene una energía donde la lección te la va a poner una y otra vez. O sea, no creas que si tú te resistes a este cambio, entonces no van a venir los siguientes cambios. Por supuesto que no. Van a venir todos los cambios que tengan que venir porque así es la vida. Nos van a seguir pasando cosas. Sin embargo, pues cada vez te vas a tener que agarrar más para esa resistencia. Y por supuesto que eso se va convirtiendo en falta de energía, depresión, una mirada negativa ante la vida, pesadez, conflicto. Por supuesto que el cuerpo también nos va avisando que no la estamos pasando bien. Bueno, para seguir hablando de adaptación y de cambio, hemos invitado a una mujer maravillosa. Que además, bueno, como les decíamos antes en la presentación, ha pasado, ha hecho de todo. Actuación, cantante, presentadora. Y bueno, ha tenido que adaptarse un montón de veces en su vida. Nos va a contar todo eso Viviana Llebel. Bienvenida. Bueno, bueno, bueno. Mari Carmen dijo ahora hace un ratito una frase que me encantó. Cuando se conectó Viviana, se conectó Venezuela. Es como estar escuchando historias maravillosas de esas que te llenan el corazón. Nada más escuchar la voz a Viviana. Bienvenida a Asuntos de Mujeres. Ay, no saben la felicidad que me da. Además que me haya presentado así. O sea, de escuchar a Venezuela. Ay, no saben qué lindo. Porque ustedes saben que Venezuela no la lleva en el alma. En el alma y con alegría y con dolores. Así es. Porque eso es lo que pasa. Y qué bueno que me vean como parte de este país. Soy parte de este país. De esa historia del país maravillosa que tuve la dicha de vivir y construir dentro de nuestra televisión. Que ha sido referencia de muchos países y todo, ¿no? Pero lo más importante es que llegó al corazón de la gente. Y eso para mí no tiene precio. Gracias por esa presentación. No, y gracias a ti por estar aquí. Por haber aceptado esta entrevista. A nosotras me llena de orgullo tenerte. Es un honor tenerte. Tenemos invitadas de lujo todo el tiempo en nuestros podcasts. Pero tenerte a ti para hablar de este tema en particular que hemos estado hablando con Luisa. Que tiene que ver con la adaptación, Viviana. Y cómo la adaptación se relaciona con tu trayectoria profesional. Nos encanta, nos encanta. Nos parece la más idónea para hablar de eso. Por eso quiero comenzar por ahí. ¿Qué es para ti la adaptación, Viviana? Bueno, primero, saludo a Luisa que llegue este abrazo hasta México. Ese abrazo virtual que nos damos ahorita. Los venezolanos somos muy tocones. Nosotros todo el tiempo nos abrazamos, nos besamos. Y ahorita es horrible porque ahorita con tapabocas y tal, tú ves a la gente y le pones todo. Hacen así. O sea, es muy loco. Nosotros somos muy afectuosos. Bueno, y para ti, Patti, para ti, Mari, también un abrazo. Gracias por invitarme. Mira, la adaptación. Adaptación creo que es una palabra que va para todo en la vida. Todas las cosas que nosotros vayamos a emprender tienen un periodo de adaptación. Desde que llegamos al mundo nos tenemos que adaptar. A un ambiente, de un ambiente cálido, sin ruido, insonoro, no sé, sin sabor, pero, o sea, de un ambiente maravilloso, confortable, al frío de un quirófano, a ver gente, luz, una cantidad de cosas, donde lo único que nos es familiar es la mirada de nuestra mamá o el corazón de nuestra mamá, en ese caso, ¿no? Desde ahí nos están enseñando que la vida es adaptarse. Adaptarse es muy distinto a resignarse. Vamos a estar claros, ¿eh? Porque la gente tiende a confundir las palabras. Adaptación, acostumbrarse, resignación. No, no, no. Adaptarse es otra cosa. Adaptarse es entender que los cambios existen, que si quieres seguir adelante tienes que montarte sobre esos cambios. A tu ritmo y a tu forma, pero tienes que montarte. No te tienes que sentir ni menos que lo que hacías antes ya no sirve. No. Tienes que entender que el mundo está en constante transformación. Y que tú tienes que ir con él, transformándote para bien. Yo soy muy cuidadosa de las palabras que uso. Porque la palabra tiene un poder impresionante, ¿no? Y es eso. Es transformarse, es irse adecuando a los cambios y seguir. Cuando a ti te hablan de adaptación, te hablan de la posibilidad de seguir adelante bajo otras circunstancias. Cuando tú lo analizas así, suena más fácil. Totalmente. Yo veo a Luisa que hace... Ay, qué linda, Luisa. No necesito decir nada más. Qué pena hablar contigo aquí, porque de verdad... Guau. Tú eres como... Sí, tú eres como la maestra. Es como la maestra. La maestra Jimena. Qué pena. Nos va a dar el diagnóstico. Sí, va a dar el diagnóstico, Luisa. Luisa, ¿qué nos dices ante eso? Sí, es verdad, ¿cierto? Exacto, es todo lo que dices es verdad. O sea, yo creo que desde el minuto uno en el que nacemos, me encantó esta referencia, nos estamos adaptando. Y creo que si los seres humanos nos diéramos cuenta de que desde el minuto uno tenemos esa capacidad, o sea, es algo que nos viene ya innato en nuestro cuerpo, no es algo que se va adquiriendo. Sin embargo, sí se puede ir perdiendo. O sea, sí se puede ir perdiendo. Pero me encantó porque creo que muchos seres humanos, muchos seres humanos, a lo mejor a los 40, a los 30, si volvieran a conectar con esta capacidad de adaptación que ya viene natural, a lo mejor sería diferente la manera en la que trabajan lo que sea que esté sucediendo. O sea, creo que muchas personas tienen el discurso mental de, yo soy una persona que no me adapto, yo soy una persona muy difícil a los cambios, a mí no me gustan que de repente haya otros escenarios, o el mundo va muy rápido y eso me genera angustia. O sea, creo que hay mucho discurso mental, pero si nos conectamos con esto que dijiste Viviana, que me fascinó, que es el minuto uno, nos estamos adaptando, sabemos y reconocemos que lo tenemos dentro. O sea, sí podemos. Viviana, ¿cuántas veces crees tú que has tenido que adaptarte en la vida, las grandes adaptaciones de tu vida? Mira, voy a empezar por la mayor adaptación que yo he tenido, pero con el mayor gusto del mundo. Y es la adaptación a ser madre. Fíjate que es tan grande la adaptación que tiene que vivir la mujer, que la naturaleza nos da nueve meses, para irlo entendiendo. Es un proceso que nos toma nueve meses para que no nos agarre así de chupulú. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Me entiendes? Porque la responsabilidad es tan grande, la entrega es tan grande, el cambio en tu vida es tan grande que tienes nueve meses para irlo procesando antes de que llegue. Y sin embargo, cuando llegas, sentimos que no tenemos las herramientas suficientes para eso. Pero fíjate que poderosa es nuestra capacidad. Sin tener herramientas ni el aprendizaje para eso, lo llevamos bien. Lo llevamos bien y hay una cosa instintiva, por eso lo que es por Luisa, que es algo innato. O sea, el instinto de ser mamá y la capacidad que tiene tu cuerpo de responder a eso. Eso tú no lo aprendiste en ninguna parte, lo traes contigo. Entonces, cuando hablamos de adaptación, por ejemplo, tenemos que entender que las zonas de confort son gratas, quizás a alguna edad en la vida, pero no todo el tiempo. Ok, dame un permisito. Hijos, mamá está hablando con una señora y necesito silencio. Cierra la puerta. Y no tienes que cortarlo en este podcast. Déjalo, te suene, porque a todas nos pasa lo mismo. A todas esto es adaptación. Esto es adaptación. Exactamente. Entonces, imagínate, yo necesito mucho mi trabajo presencial. Y yo también. El otro día hablaba con Ana María Simo y me decía, necesito el luminito, el maquillador, el estilista, porque ahora soy yo la estilista, la maquilladora, la que pone la luz, la que busca la señal, prende las cosas. Mira, pero me sorprendo. ¿Sabes cuánta tecnología he aprendido en este proceso? Total. O sea, los periodos de adaptación, siempre y cuando tú entres con la mentalidad abierta, son extraordinarios. ¿Sabes qué fastidioso quedarse en la zona de confort? Cuando uno está en la zona de confort mucho tiempo, te da miedo salir. Te da miedo salir y esa salida es más brusca. Si tú constantemente te das el permiso de salir, ahorita nos tocó obligado a todos. Y fíjate que la mayoría de las veces la gente te dice que este periodo, pese a lo grave que es para el mundo y lo complejo de esta circunstancia, que no vamos a abordar eso porque, obviamente, pues, nos salimos de este tema y vamos a ir a profundidad en poco de cabrosa. La mayoría tiene un balance positivo de esta cuarentena y de lo que ha tenido que aprender y cómo se ha ido adaptando a esto. Y es increíble, ¿sabes? Por eso que esta palabra es fabulosa si la sabemos utilizar bien. Es que nos ha tocado un poco adaptarnos. O sea, es que no tenemos más opciones. No. No tenemos más opciones. Y definitivamente, todo el mundo o la gran mayoría de la gente lo haya llevado o mejor o peor siempre dice que ha salido fortalecido de lo que pasó, ¿no? De todo lo que está pasando. Pero cuando sí tenemos opciones, entonces nos cuesta. Nos cuesta aceptar el cambio, nos cuesta adaptarnos, nos cuesta aceptar que un ciclo se cerró. Yo quisiera andar un poco más en tu faceta profesional, Viviana. Nosotras cuando te presentamos, bueno, estuvimos un rato ahí. Yo le dije a Patricia, necesitamos un podcast entero para presentar a Viviana. De todo lo que ha hecho. Te lo juro que nos reíamos. Yo tengo la filosofía de que el autobús con una ruta pasa una sola vez en la vida. Eso me lo enseñó mi mamá. Mi mamá me dijo, tú te montas en el autobús y la decisión es tuya si te quieres bajar o no en la próxima parada o llegas hasta el final. Pero la decisión es tuya. Eso me lo enseñó mi vieja. Pasa con esa ruta una sola vez. No es que tú todos los días te bajas como en la vida misma y te bajas y encuentras la ruta chacao, chacaito. No, no, no. En la vida es distinto. Entonces, es eso. Tú móntate. Después tú ves si te bajas. ¿Me entiendes? Pero por eso es que tú ves que yo he hecho tantas cosas. En unas me quedo, en otras he salido, pero me he quedado con el paseo de esa ruta, con el paisaje, con lo que viví, con la gente que conocí en el asiento de al lado. ¿Entiendes? Con los olores que te pueden entrar en un camino dependiendo de la vía o dentro del propio autobús. Con los sabores, con todo. Entonces, si después me bajé, bueno, confieso que rodé. ¿Entiendes? Eso es lo bueno. Pero de todos esos roles, misa, animadora, actriz, cantante, locutora, empresaria, presentadora, ¿cómo ha sido ese proceso de adaptación, de subirse al bus, bajarse al bus? ¿Cuál rol te gusta más? Bueno, fíjate tú que desde siempre yo sentía que yo quería ser artista. Pese a que yo estudié medicina, mis padres me permitieron empezar a incursionar en esto sin abandonar los estudios. Cosa que me parece maravillosa y lo pienso aplicar con mis hijos igualito. Porque a mi papá, a mi mamá le funcionó, a mí también me va a funcionar. Porque los estudios hacen falta, hace falta preparación. Pero yo siempre sentí, mi abuela Mercedes, que en paz descanse, decía que yo tenía un histrionismo en las venas. O sea, yo era la dramática en la casa, yo era, ¿sabes? Esa niña elocuente, tímida, pero al mismo tiempo, ¿sabes? Que tenía cosas que decir. Y yo sentía que yo era una artista completa. No sé por qué eso se siente. Ahí, cuando uno nace con esto, porque esto es un don, de verdad, se lo quiero decir, que vas desarrollando incluso. Tú te das cuenta que tienes mucho que dar. Y entonces, dentro de mi carrera, la vida me dio oportunidad de explorar. Maña que sí. Y desarrollarme, y desarrollarme. A mí me molestaba cuando a los inicios de mi profesión, me decían, cuando yo decía, bueno, ahorita voy a actuar en novela, o bueno, ahorita voy a estar en un musical, y bueno, ahorita voy a hacer tal cosa. Y me acuerdo que la prensa decía, un poco cuadrado, por cierto, ya hoy en día han cambiado, y entienden lo que significa la palabra versatilidad. me decían, ella no sabe en qué palo ahorcarse. Y yo decía, aló, cuando hoy en día consideran que un artista es completo, cuando canta, baila, actúa, presenta, me explico. Y yo creo que eso era lo mío, y yo trataba de explicarlo dentro de mi juventud, diciéndole, pero es que me gusta, es que me gusta estar, y siento que puedo estar en diferentes lugares a la vez, y haciendo las cosas bien. Finalmente lo entendieron y aceptaron que Viviana era versátil, y que podía hacer todas esas cosas y desarrollarse bien. Ahora, a mí me gusta mucho actuar, cantar es muy rico, pero muy sacrificado, muy sacrificado, y por eso yo no pude seguir mi contratación con Sony. Actuar, pues bueno, es maravilloso estar en la piel de otra persona, y permitirte vivirla, y que la gente la sienta, es una cosa maravillosa, pero también a veces muy sacrificada, son meses y meses y meses haciendo un personaje. La conducción te da la posibilidad de explotar todas esas cosas. Yo podía, por ejemplo, cuando hacía Viviana a medianoche, cantaba, personificaba, conducía, entrevistaba, y es que yo siento que yo soy como eso, como una showwoman, le pueden decir, o una presentadora, no sé, yo soy una artista, y nunca me ha gustado en la vida que me encasillen en una sola cosa, porque el ser humano, si bien es bueno para ciertas y determinadas cosas, porque no somos buenos para todo, pero tienes un rango en el que te puedes desarrollar y ser bueno. Este es mi rango, y quizás desconozco alguna que otra faceta en mi vida, por ejemplo, yo con las manualidades no soy buena, pero es porque no le he dedicado, o en la tecnología no soy buena, es porque no le he dedicado. Mari Carmen y yo decíamos, ¿qué le falta? ¿qué falta aquí? Bueno, pintora, vamos a ver si pinta. Pintora, ¿será que pinta? No, no, pinto muy mal. Vamos a ver si pinta, porque de resto... Pinto como una niña, no tengo profundidad, no tengo, podría ser lo mejor, pinto como una niña de seis años, increíble, pero bueno, pero está bien, ¿entiendes? O sea, a lo mejor me pongo y lo haría mejor. Estoy segura. No creo que tenga ese don, porque tú lo haces desde pequeño, tú sabes para que eres buena. Mira, Viviana, ¿sabes qué? Mis amigas y yo estamos completamente en vueltas locas porque en Amazon Prime subieron caína. No sé si... No es esto. Pero yo la busqué el otro día y no la encontré, ¿por qué? En Amazon Prime está caína, entonces vamos a quedar para ver la novela entre todas otra vez. Pero ya va, espérate, yo busqué el otro día en Amazon Prime, puse caína y no me salió nada, ¿será porque estoy aquí? ¿Puede ser? Puede ser, puede ser que por región, no lo sé, pero... Yo quiero que mis hijos, yo quiero que mis hijos vean esa novela, por favor. Una de mis amigas que vive en Argentina fue quien se dio cuenta y nos mandó el pantallazo y ya ahí nosotros en plan fangirls en plan ¡Ah! Queremos ver caína, vamos a ver caína todas juntas. ¡Oh, mi Dios! Pero ¿sabes qué? Oye, lo voy a volver a buscar, no puede ser que me hagan eso. Yo en... No te digo que el otro día la busqué porque estaba hablando de eso también, porque además Giancarlo y yo fuimos pareja varios años y terminamos precisamente cuando terminamos esa novela y es una novela muy, muy especial para mí. Bueno, realmente bueno, realmente todos mis trabajos son especiales, pero Caína, claro, hablaba de de ese realismo mágico que se maneja en la novela. Para mí fue muy importante porque tuve ahí grandes maestros también, era un elencazo, era en mi país, era en Canaima, era... Ah, era una belleza, era una belleza. La voy a buscar, la voy a buscar. Era Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me sale? Era Venezuela, totalmente. Y ahora que dices, Giancarlo Simanca, háblanos de esa vida amorosa pero no del chisme, no queremos chismosar eso. No queremos chismosar eso. Si tú nos quieres echar algún chisme no nos vamos a negar. Si tú nos quieres echar el cuento, sí, sí, claro. No, pero... ¿Tú sabes que yo yo en ese sentido he sido como un poco aburrida? Ajá, ok. Bueno, no sé, es como a mí me gusta. Nunca he sido saltona. De aquí para allá, no. De hecho, soy muy selectiva, no me gusta todo el mundo. Yo tengo amigas que de repente me dicen, ay, mira, qué guapo es este, qué guapo que él, qué guapo es. Y digo, ¿dónde? ¿Guapo en dónde? O sea, no me gusta. O sea, no sé, no sé. Soy como muy selectiva en ese sentido. No todo el mundo me llega, ¿no? o hay que saberme llegar. Voy a corregir. No puede ser. Eso está bien. Y al momento de terminar esas relaciones, ¿cómo te has adaptado tú a ese proceso de terminar esas relaciones? Mira, querida, te quiero decir algo. Nadie se muere de amor. No, no, no. Nadie. Eso es mentira. Sí. Vive tu proceso, llóralo, ráscate, sal con las amigas, pasa los próximos años, meses, como tú quieras, hablando de lo mismo, aburriendo a tus amigas, porque te pueden decir, ay, mira qué rica esta receta, y tú dices. Esto le encantaba a él. No hay manera. Y tus amigas se la tienen que calar porque para eso es la necesidad. Así es. Pero eso es el trabajo de las amigas. Sí, yo no he sido una mujer brincona. Yo vengo de un hogar estable, un matrimonio de mis padres de 50 años, o sea, se fue uno y se llevó al otro. Y me gusta la estabilidad, me gusta el hogar, me gusta la monogamia, me gusta la comunicación y la apertura en la pareja, pero me gusta una pareja. No me gusta de un lado a otro. Siento que, bueno, no sé, yo no reprocho a la gente que tenga una vida un poco más libre, pero no es la que a mí me, en ese sentido, ¿no? No es la que a mí me agrada. Me encanta llegar con mi pareja, tener una comunicación tan íntima y la he logrado. Que nos hablemos con la mirada. ¿Sabes? Eso es fantástico. Cuando tú logras comunicarte solamente viendo a tu pareja, ese es el nivel máximo en donde tú puedes sentirte acompañada estando en silencio. Como complicidad, ¿no? Esa complicidad. Sí, sí. Y puedes estar en silencio con tu pareja y saber que está ahí. ¿Sabes? O sea, creo que creo en la comunión de la pareja y me gusta la pareja. Me gusta. ¿Qué dice Luisa? ¿Qué dice Luisa? Que ella es la maestra. Vamos a cambiar el rol. ¿Cómo cambiar? Vamos a cambiar el rol. Me encantan dos cosas que dijo anteriormente y me gustaría recuperarlas. La primera es que como en los medios y creo que sucede en todo en la vida en general, la trataban de encasillar a una sola cosa. Y creo que esta es una de las dificultades de la adaptación. Cuando nos han dicho que las cosas tienen que ser de cierta manera. En la maternidad, en la pareja, en la profesión, en la carrera que cada uno ejerza, en lo que ocurre, ¿no? Entonces, cuando nos han dicho toda la vida que tiene que ser de cierta manera y que un artista no podía cantar y no podía estar en el teatro, cuando alguien busca esta adaptación se encuentra como con mucha contracorriente, ¿no? Y creo que esto es algo que a la gente en general le dificulta esa adaptación que muchas veces imaginamos cómo debería de ser. Y cuando no es así, es cuando nos atoramos. Me fascinó eso que dijiste. Y de poder conocerte, ¿no? Porque dijiste a mí, habrá gente que no, que diga, yo solo quiero ser actriz de teatro, padrísimo, pero a mí me gusta todo este run. Y creo que también eso facilita mucho la adaptación cuando las personas se conocen. Sí, a lo mejor no me conocía tanto, pero sabía que me gustaba y a mí no me gustaba que me pusieran límites en ese sentido. Los límites en ese sentido me los ponía yo misma y bueno, a veces las oportunidades que te van llegando también te limitan, ¿no? Pero si te limitan las oportunidades que te llegan sal y busca otra. Yo creo que eso fue lo que yo hice instintivamente. Quizás no estaba tan consciente como puedo estar ahorita de adulta cuando me pongo a analizar mi pasado, pero no lo hice tan mal para tener las pocas herramientas que tenía. ¿Me entiendes? O sea, creo que vencí los obstáculos de la señalización de las personas y de no creer en ti y aunque de repente yo decía o sea, ¿seré buena en esto? Bueno, pero me atreví. Yo siento que una de las palabras que ha estado presente en mi vida, por lo menos en la vida profesional, me he atrevido. O sea, yo soy una tipa arriesgada. Arriesgada y no, yo no sé cómo definirme, qué cosa tan loca. De verdad. O sea, soy arriesgada por unas cosas, para otras no. Me encanta la seguridad, pero también me gusta arriesgarme. Las cosas arriesgadas no te proporcionan seguridad, ¿sabes? Entonces, yo creo que soy un, soy como capricornio sagitario, yo quiero remedio, ¿sabes? Me brinco de acá para acá, pero me encanta, me ha dado resultados, me ha dado resultados. y creo que nos enseña que el ser humano no es de una sola forma, que tú tienes la capacidad de moldearte y ser cosas diferentes y que te hace feliz. Oye, Bala, sepa cómo enseñarle eso a mis hijos. De verdad, no es fácil. A mí, este concepto que acabas de decir me parece así mágico, maravilloso y creo que tendríamos que traerlo a la mesa. la capacidad de los seres humanos de mutar. O sea, de ser una cosa y de ser otra porque en ese, como les decía anteriormente, en esas cajitas que nos ha expuesto la sociedad, también nosotros creemos que somos de cierta manera. Y entonces, uno va por la vida con la bandera de yo soy muy arriesgada y es que somos mucho. Yo estoy segura de eso, pero yo no sé si esto nos lo tienen que sembrar o si mi papá y mi mamá sin darnos cuenta nos sembraron eso. No me acuerdo que me hayan hablado en un lenguaje tan directo, pero mi papá y mi mamá siempre fueron personas que me incitaron a hacer cosas. Yo recuerdo una oportunidad estaba muy deprimida porque ese día algo no me salió bien y mi papá me permitió estar llorando un día, dos días y lo entendía y al tercer día entró a mi cuarto y me dijo wow, yo no sabía que tú eras tan poquita cosa. A mí eso me dio durísimo. Se me pone la piel de gallina, te lo juro. A mí también me conmueve enormemente, ¿sabes? Y yo dije uy, él me permitió el duelo. Lloró un día, me consolaba, otro día, me consolaba. Al tercer o cuarto día se me acercó y me dijo ajá. y entonces porque de verdad a veces nos ponemos a llorar por unas cosas que no tienen sentido y nos tiramos por cosas que Dios mío después tú dices oh Dios, ¿qué me pasó ahí? ¿me entiendes? ¿qué me pasó ahí? Y eso nada más lo percibes cuando eres adulto quizás. Después que has vivido todas esas cosas, me imagino que eso fue lo que había mi papá y como vio que no me activaba de ninguna manera porque tú eres dulce, porque tú pasas la mano, porque de repente pasas y aplicas otra técnica, porque de repente vuelves a entrar y dices a mí me pasó algo similar, ¿sabes? Y pones de ejemplo, cuando ves que ya a la décima vez no reacciona nadie, pues entonces empiezas a utilizar y obviamente esa fue la que me sirvió. Me paré de la cama y seguí adelante. Viviana, pero... Entonces, claro, dime. No, 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 te quería preguntar hablando de eso, ¿nos puedes contar alguna anécdota en la que de verdad hayas sentido estoy deprimida, se me cayó este contrato o a mí me pasó algo o me siento así y que te levantaste y dijiste no, esto no vale la pena, me voy a levantar. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de algo que te haya pasado así? Claro, ¿alguna situación específica, específica? Bueno, vaya, mis despechos amorosos son cosas difíciles, ¿sabes? Porque llora, sí recuerdo haber llorado mucho cuando me he separado, porque más, una persona que te dice que le gusta estar en pareja con uno solo, cuando te separas son cosas que no entiendes, ¿sabes? Las separaciones amorosas son cosas que no entiendes, te vuelves añico, bajas de peso, no sé qué, no sé cuánto, pero fíjate tú, si me hablas a esta altura de mi vida, a los 54 años, yo he sentido inseguridades obviamente laborales, porque claro, este medio es inestable, y yo te puedo decir ahorita que tengo, he tenido una carrera sólida, oye, sí, tengo inseguridad, es fácil, no, no, no es fácil, hay que tener mucha constancia, mucho guáramos, aguantar, ser auténtico, porque lo que no es auténtico se desvanece, encontrarte a ti mismo, yo me encontré a mí misma después de X tiempo de carrera y te das cuenta, te cae la locha, wow, esta soy yo, aquí es donde me gusta moverme, ay, qué buena soy, qué divertida, te encuentras, te encuentras, pero, en este momento que me hablas de ese momento donde caí, fue cuando murió mi papá, hace, fue en el 2011, ese particularmente fue un año muy complejo, muy difícil, muy duro, porque me dio papá, papá fue en mi primer encuentro con la muerte, pese a que yo estudié medicina, y ya yo había visto eso, pero, el gran temor que tiene un hijo es a perder a sus padres, y después una madre, ni lo diré, ok, eso ni me gusta hablar de eso, y mi papá fue el primer encontronazo, el primer encuentro con la muerte así frontal, y fue duro, fue duro, de verdad fue duro, yo dije, cómo, cómo uno supera la muerte de un padre, menos mal que tenía mis hijos, muy chiquitos, y me ayudaron, pero a los seis meses murió mamá, y tres meses después me estaba separando, eso fue en 2011, eso fue en 2011, sí, entonces, yo dije, y entonces, ¿qué le pasó a este año? ¿qué le pasó a este año? no llegó a ser un, 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 2020, 2020, yo iba a decir, el 2020, 2020, es una tontería, en la de 2011, pero, no, bueno, fíjate que yo pienso que, que es peor el 2020, por todas las, las consecuencias que trae, ¿no? y todo lo que hay detrás, pero bueno, en fin, pero fue un año muy difícil para mí, fue un año en donde estuve anestesiada, anestesiada por el dolor, y lo único que me sacaba de esa anestesia eran mis hijos, en donde igualito me tuve que levantar, salir a trabajar, yo, al mes que se murió papá, estaba grabando la guerra de los sexos, dos semanas después que se murió mamá, estaba haciéndole un programa a Inmanuel, el cantante, no mentira, dos semanas no, como a la semana, estaba haciendo confidencias, ya estaba cuadrada esa entrevista, yo siempre he sido muy responsable de más, y le dije, por favor no le digan nada a Inmanuel, porque la entrevista va a quedar triste, y más porque tenemos que hablar de la mamá, ta, 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 entonces él no va a querer hablar conmigo de eso por temor a hacerme daño, mi productora me dijo, no tranquilo, Inmanuel no sabe nada, después me enteré que sí sabía, pero, ¿sabes? y no es que he sido dura conmigo, sino que he sido vulnerable delante de la gente, y yo delante de la gente me permití llorar en público, pedirle permiso a papá para seguir trabajando, es que son un, uno nunca, uno siempre los va a extrañar, ¿sabes? ¿sabes? una manera también de que la gente entienda que uno es un ser humano, ¿sabes? y, y, entonces después de llorar, empecé a brincar y saltar, eso fue una guerra de los sexos, también me pasó con mamá, Ana, y así es la vida, ¿sabes? así es la vida, entonces, cuando me separe, estaba tan anestesiada, que yo dije, ok, es como cuando, cuando te vuelven a cortar sobre una herida, pero que está con anestesia local, si ya no doy, ya, ¿sabes? una cosa así, yo me lo imaginé así, dolía, pero venía con tantos dolores, y después entendí que, bueno, fue un año de mucho aprendizaje, que, que me enseñó que la vida es una sola, que uno tiene que ir next, lo que sigue, lo que sigue, y no me quedé en frascasa, que es lo más bonito de todo, este, y para adelante, y no lo he hecho tan mal, de verdad, no lo he hecho tan mal, creo que mi vida ha sido un buen aprendizaje, he tenido una buena vida, de verdad, acontecida con cosas, pero la gente, la gente, que crece, es porque le pasan cosas, así es, así es. Qué bonito, qué bonito, Vivian, me gustó, te juro que estoy, con la piel, de gallina, escuchándote hablar, yo quiero saber, qué opina, Luisa, qué dice Luisa, bueno, yo, a mí me gustaría rescatar, tres cosas de las que dijo Viviana, uno, como esta capacidad, de mostrarte tan real, me encanta, gracias por eso, creo que, lo necesitamos todos, en todos los niveles, ahora con las redes también, y los influencers, y los blogueros, y a veces vemos vidas como, hombre, las imaginamos como muy perfectas, ¿no? Y, y creo que es muy rico también bajar, al artista, bajar al pintor, bajar al músico, y decir, es igual que yo, le duelen las mismas cosas que a mí, batallen lo mismo, o sea, eso me parece riquísimo, eso sería, la primera cosa que rescataría, la segunda es, como esta capacidad que dices, si no me pasan cosas, no crezco, o gracias a que me pasan cosas, entonces crecero, eso me parece maravilloso, porque quienes, se les dificulta adaptarse, es porque también, se resisten al crecimiento, al final del otro lado está la lección, del otro lado está una mejor vida, del otro lado está resolver temas, asuntos personales, pero esa transición, por supuesto que nos cuesta, ay que linda, a mí me encanta Luisa, porque ella dice, quiero rescatar, quiero rescatar, voy a agarrar esa palabra Luisa, quiero rescatar, porque cuando tú rescatas, algo quiere decir, que tiene posibilidad de seguir viviendo, cuando tú rescatas un animalito, cuando tú rescatas una planta, quiere decir, que le están dando la posibilidad, de que esa vida siga, esa palabra es muy bella, esa palabra es muy bella, que la voy a agarrar, por favor, Luisa, cuéntame, la tecnología, vamos a hablar un poco de la tecnología, porque hace rato tú me dijiste, dijiste, que eras neófita, que te llevabas malísimo, con la tecnología, pero, alguien tiene un show en YouTube, alguien tiene casi 4 millones de seguidores, en Instagram, tan mal yo no te veo, ¿cómo has tenido esta adaptación, a la tecnología, o cómo se ha adaptado la tecnología a ti? ok, yo soy capricornio, yo soy una tipa perfeccionista, cuando yo te digo que, mi nivel de tecnología no es amplio, es porque me gustaría saber más, y porque me molesta no saber más, claro, ¿cómo no? Yo me he ido adaptando, a este proceso, de ser cada día más tecnológico, y todo esto, pero, por ejemplo, que tú me digas, Viviana, siéntate, hazme un documento, un Word, Viviana, vamos a hacer un cálculo de Excel, Viviana, tal cosa, ahorita, de golpe y por raso, he tenido que aprender lo que es un Zoom, lo que es Clean Fit, lo que es, todas estas, maravillosas todas, te cuento, maravillosas, como, como, por ejemplo, ustedes, ahorita, por ejemplo, este canal, que ustedes tienen, este podcast, hay una parte, lo que, lo suben a todas las plataformas de YouTube, pero hay una parte que se llama, Patreon, 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 ¿se dice? Patreon, sí, es español, Patreon, Patreon, ah, bueno, Patreon, como quiera, yo no sabía que eso existía, o sea, hace días, hablé de eso, este, y todos los días aprendo algo nuevo, una plataforma nueva, que ahora podemos utilizar para subir cosas, así, claro, me encantaría, hay dos cosas, que me hubiera encantado aprender bien, una inglés, ok, pero bien, de eso como cuando los niñitos nacen en North Carolina, que sabe inglés perfecto, así, así, que me venga primero el inglés, es que el español a la cabeza, y lo otro, computación, o sea, porque, estas otras cosas que pueden hacer ahorita con eso, todo está dirigido a eso, todo lo que nosotros hacemos en la vida, es un código, ¿me entiendes? en Python, hay codificación, y tal, no sé qué, pagas por, con tarjeta de débito, es un código, quieres comprar por Amazon, es un código, todo es un código, las líneas, de codificación, y de mensaje, una cosa que si las pudiésemos ver, sería una locura, una locura, entonces, es como entrar en un mundo que para uno es desconocido, que es pura matemática, es puro, wow, ¿sabes? me gusta aprender, lo que me ha faltado es tiempo, pero bueno, pero está bien, me manejo bien, me manejo bien, o sea, ahorita con el canal de YouTube, también, bueno, aprendiendo otras cosas, cómo se pueden hacer mejor, los invito a que estén, es Viviana Givelli TV, pero claro, a que se suscriban, porque es una parte, fíjate, yo he estado trabajando, yo salí de Benevisión, y empecé a trabajar en IBC, que es un canal por cable, que también está en YouTube, que tiene su sede en Estados Unidos, y chévere, hago un programa de entrevistas que me encanta, que se llama Viviana, y es así, pues, como sentarse a hablar, así como lo estamos haciendo nosotros, cercano a humanos, porque esa es la parte que a mí me gusta explorar, de la gente, pero obviamente, pues bueno, tengo un jefe, ¿entiendes? Que a veces yo les digo, quiero este invitado, me dicen, no, pero ¿por qué? si tal y que, no, ok, me escuchan, pero, pero bueno, estoy en la radio, tengo unos productores, oye, me encantaría, y me paran un poquito más, porque son más horas, tal cosa y tal cosa, quiero esto, bueno, ok, pero Viviana Givelli TV, es mío, mío, mío de mi propiedad, decido yo, tengo un equipo, entonces, me encanta conversar con gente de farándula, pero por ejemplo, que es maravilloso, porque siempre tienen cosas lindas que contar, pero no solo, lo quiero dejar ahí, hay gente que hace otras cosas en la vida, que tiene cosas maravillosas que contar, ahorita, por ejemplo, estrené una sección que se llama Extraordinarios, y, dime hija, dime hija, pero déjame terminar aquí y conversamos, ok, como media horita, estoy listo, dale, dale, sí, 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 mami, ajá, entonces, este, ¿por dónde iba? Extraordinarios, es una capacidad, es adaptarse a las interrupciones, acabas de empezar una sección llamada Extraordinarios, Extraordinarios, ajá, gracias, gracias, este, y en esta sección, hay gente que motiva, que inspira, que tiene algo que contar, que no es del medio, este, son cosas maravillosas que se dan en la vida, y me da la posibilidad de que pueda viajar, y cuando abran los aeropuertos y las cosas, y que pueda explorar otro tipo de gente, ¿me entiendes? este, entonces, esa sección me encanta, sigo con mis entrevistas, y ahí monto la radio, monto Viva Viviana, y cosas propias del canal, pero es eso, o sea, es, es un contenido que te puede ser variado, que sí, chévere, que entre la gente, pero que quiero conectar con otra, el otro día entrevisté aquí ya a Mente, que es una, una youtuber, este, e instagramer, como lo quieras llamar, una muchacha que, que del bullying, empezó a ver un mensaje de amarse a ella misma, y eso me encantó, y conecté con ella, porque viene de un hogar violento, y de muchas cosas, y dejan un mensaje, ¿me entiendes? Entonces, es entrevistar a quien yo quiera. Yo, siguiendo en la onda de Luisa Calil, quiero rescatar, por favor, qué bella, ah, Mari, dime. Quiero rescatar de verdad, lo que ha pasado aquí, porque, esta conversación, ha sido informal, pero a la vez, muy emotiva, somos amigas, que nos encontramos, no solamente por lazos, de hablar los mismos temas, sino también por un lazo, de paisanas, de venezolanidad, de recuerdos, en donde hemos podido además indagar, hablamos de adaptarse y aceptar cosas en la vida profesional, y llegamos a lugares mucho más profundos, y realmente conmovedores, ha sido un gran aprendizaje. Yo quisiera preguntarle a las dos, y pedirles a las dos, ¿qué le dicen a estas nuevas generaciones? Un consejo para aceptar, para adaptarnos, y un ejercicio, cuando le estamos haciendo resistencia, a ese cambio. Comenzamos por Luisa. El consejo que yo daría, es decir, sí a la vida, sí a lo que esté ocurriendo, o sea, ella es la sabia, y siempre que, tratamos de decirle cómo, qué nos gustaría, es cuando se nos dificulta, pero cuando abrimos los brazos a decir, lo que la vida tenga, pues, para mí, eso es lo mejor que yo necesito. Creo que estos dos conceptos, serían mis consejos. El primero, decirle sí a la vida, y saber con una certeza, de verdad, profunda del alma, que lo que sea que llegue, te va a llevar a un mejor lugar. Que son dos cosas con las que, pues no las digo de dientes para afuera, es algo que he practicado, desde bien chiquita. Fíjate, yo lo que le diría, que te permita sentir, que te permita sentir, todo lo que venga, tristeza, alegría, que te permita sorprenderte, que la vida es una cantidad de, es una fuente inagotable de experiencias. Unas no son tan buenas, pero te llevan a un lugar. Todo lo que te pasa en la vida, te lleva a un lugar. Lo que pasa es que a veces es muy difícil entender eso, ¿sabes? Cuando uno es joven, por eso que llegamos, y la sabiduría de las personas más grandes, la vida sería otra, si esa sabiduría la pudieran tener, o la pudiera tener una persona, desde temprana edad. Pero la sabiduría te la da la vida. Permítete vivir. Permítete experimentar siempre y cuando no te dañes, ni dañes a otros. Permítete vivir. Es más o menos lo mismo que está diciendo Luisa. No todo el tiempo las vivencias van a ser, ¡ah, qué chévere! Ni todo el tiempo vas a estar en un rango de felicidad, estilo euforia, porque eso también puede ser muy aburrido. Hasta la felicidad tiene un rango. Desde, estoy ligeramente sonriente, hasta, ¡ah, me estoy riendo con los dientes pelados! ¿Me entiendes? O sea, hay un rango en la felicidad. No todo el tiempo tienes que estar aquí arriba, ¡qué fastidio! Pero eso, permítete experimentar, vivir, y disfrutar de todas las cosas que te pasan. Hasta de los momentos tristes. Si tú no tuvieras momentos tristes, no puedes distinguir la alegría. No tendrías un rango para comparar. Claro, todo el mundo quiere una vida próspera, tranquila, pero una vida muy tranquila es muy aburrida. Permítete que te pasen cosas. Permítete que te pasen cosas. La vida es eso, que te pasen cosas. Hay países donde a la gente no le pasa nada y se suicida. Sí. Porque no les pasa nada. Porque todo es lindo, estilo Heidi. Todo florece, el agua cae. Pero hasta Heidi sufría, hasta Heidi sufría. Ay, sacamos los memes de Heidi y el abuelo que me río tanto. Risa. Ay, de Pedro. Ay, no, vale. Amo los memes, perdón. Amo los memes. Amo los memes. Yo también soy fan. Amo los memes. ¿Tienes algún ejercicio que nos recomiendes para trabajar la aceptación? Sí. Yo sabía que quería decir que sí, yo sabía que quería decir que sí, porque ya tiene todo ese rango de bajo la manga. Ok, tomo nota, tomo nota. Yo también lo tengo aquí, mira, aquí va. Y es súper sencillo, ¿eh? Súper sencillo. Cuando estemos en algún tema de nuestra vida personal o algo que nos ocurra que se nos dificulte, que digamos, no quiero que ocurra esto. Bueno, quiero decir algo muy importante que cuando la gente sufre por las cosas que están pasando en su vida, es por dos cosas. Porque lo que quieren que suceda no sucede, o porque lo que sucede no nos gusta. Entonces ahí es cuando viene el sufrimiento. Pero si fluimos, no hay esa resistencia, ¿no? Exacto. pero cuando sentimos esa resistencia frente a algo, el ejercicio que yo aplico siempre en mi vida, y que ahora se los voy a transmitir, es moverme del lugar. Es que desde una perspectiva todo es nefasto. O sea, si yo me puedo sentar a escuchar cualquier historia y decir, qué horror, qué vida. Hay un, siempre hay un sillón de una mala mirada, pero también hay otro. Entonces, la recomendación es movernos a ese otro lugar. Y el ejercicio práctico para movernos es observar las ventajas. Inmediatas, y aunque suenen súper tontas, anotarlas. Por ejemplo, le vamos a hablar del confinamiento. ¿Cuáles han sido las ventajas que yo he vivido en mi vida personal? Ah, bueno, pues estoy más tiempo con mis hijos, hay esto, hay esto, hay esto, ¿no? Entonces, esto no elimina lo malo. Es importante decirlo. O sea, lo malo está. Que hay cosas malas, que no puedo ir, que no puedo besar a mis amigos, que, o sea, hay cosas malas. Sin embargo, lo que hace este ejercicio es abrirnos el panorama. Porque cuando no resistimos, únicamente vemos lo que no queremos que suceda, lo que nos está doliendo. Y esto hace como, como que maximiza ese lente, ¿no? Y entonces podemos fluir más y decir, también esto trae cosas buenas. Hay cosas que de inmediato vas a notar, y aquí tengo que hacer una aclaración, hay cosas que no vas a saber solo cuando pase más tiempo. O sea, nos vamos a dar cuenta en dos, tres años de todas las lecciones y de todo lo rico de lo que ahora estamos viviendo. Pero hay veces que no se puede ver. Pero hay cosas que inmediatamente podemos ver, pero hay cosas que solo avanzando se pueden rescatar. Entonces este sería un ejercicio. Haz una ventaja de aquello que no te guste. ¿Cuáles son esas ventajas? Escribe dos, tres, cuatro, cinco. A veces se nos dificulta mucho. Porque es como si de alguna manera estuviéramos traicionando esta mala mirada que tenemos de las adversidades. Es como cómo una mamá va a escribir ventajas de que, y voy a decir algo muy fuerte, de que algún bebé que ella tenía en la panza, no haya seguido con el proceso de gestación. ¿Cómo? O sea, ¿cómo voy a...? Pues es que sí, sí hay ventajas. Porque tienes a lo mejor dos en la vida, y eso te va a dar la oportunidad de tener más tiempo. Y a lo mejor esto te va a unir con tu pareja, y a lo mejor tienes un proyecto de comprar una casa que estaba detenido, y ahora sí lo vas a hacer. Y mirar esto no quiere decir que digas sí a lo que pasó, como diciendo, sí, qué bueno que mi hijo no llegó a la vida. O sea, no, no es eso. Es solo ampliar la mirada y decir que al final, el que mueve los hilos divinos, pues no soy yo. Fíjate que yo voy a rescatar. Por favor. Algo que dijiste, cuando tú dices las ventanas, para mí es el agradecimiento, es un ejercicio maravilloso en mi vida, que lo practico todos los días. Y no es que te lo estoy diciendo porque estoy haciendo una entrevista, no, es todos los días de mi vida, antes de dormir, incluso varias veces, cuando invaden pensamientos negativos, mi cabeza, que generalmente ocurren en la madrugada. Sí, sí, la madrugada es horrible. Sí, no, puede ser horrenda, de verdad. Sí, sí, sí. La madrugada es para, no, es para pensar, es para dormir, hermano, es para dormir. Pero bueno, o sea, que a medida que crecemos, pues la melatonina disminuye. Entonces, bueno, nos despertamos. Pero bueno, lo que te quería decir es el agradecimiento. A mí el agradecimiento me conecta, me conecta. Incluso en los momentos de dolor, yo he agradecido, el propio dolor me ha costado agradecerlo, ¿no? En su momento. Después, sí, pero agradezco lo que tengo. Por ejemplo, yo agradezco la salud, que eso siempre lo hacemos, la salud. Le enseño a mis hijos a desglosar el agradecimiento. O sea, agradecemos el grueso, sí, como no, tengo un techo, tengo comida, tengo salud, tengo familia, la familia está unida, ese es el grueso, ¿verdad? Importante. Pero les enseño a desmenuzar el agradecimiento. Y un día conversando con mis hijos, pues, agradeciendo y enseñándole, llegaron a agradecerme, por ejemplo, el olor a tierra mojada en la tarde, porque estaba lloviendo, la empanada que se habían comido. ¿sabes? Entonces, ese desglosar. Yo lo que quiero es rescatar la simpleza de la vida, ¿sabes? Las cosas sencillas de la vida, que cuando nos faltan, esas son las que sentimos. La salud es algo simple, que todos los días pensamos que está a nuestro lado, y no está, señores, cuando no la tienes, es un mundo distinto al que te enfrentas. Es verdad. La familia, la, y a mí, el conectarme con el agradecimiento, aunque ustedes no lo crean, me da una fuerza, increíble. Cuando yo pierdo un vuelo, por X o por Y, digo, señor, gracias, gracias, porque me quitaste del camino, algo terrible que me iba a pasar, en ese vuelo, no estoy hablando que se cayera el avión, sino que a lo mejor me iba a pasar algo malo ahí, o me iba a pasar algo muy bueno quedando. ¿Sabes? Entonces el agradecimiento impide que me queje. ¿Sabes? Conectarte con la ventana positiva, como lo dice Luisa, en el momento del dolor, no es fácil, pero trata, trabaja para conectarte con eso en ese momento, te va a hacer sentir un poco mejor, indiscutiblemente. Bueno, yo pudiese estar sentada aquí, y me pudiese buscar un vino, porque aquí en España son horas de vino, y quedarme aquí hablando con ustedes, cuatro horas. Ay no, yo también. Pero, llegó el momento de despedir, antes de despedirnos, por supuesto quisiera saber, dónde las localizamos, dónde las vemos, repitan por favor sus canales de YouTube, para que la gente se suscriba inmediatamente, Viviana, tú primero. Bueno, Viviana Givelli TV, en YouTube, y Viviana Givelli en Instagram, el Twitter es Givelli al revés, tú sabes que hay gente que te lo roba. Ocioso. Facebook ahorita, tengo un problema con Facebook, qué fastidio, están como desvinculadas mis cuentas, pero bueno, ya lo voy a resolver, pero básicamente, Viviana Givelli, es que hay mucha gente con Facebook, aunque no lo crean, mucha gente con Facebook, entonces les pido disculpas, porque he tenido problemas, pero ya no estoy arreglando, que es Viviana Givelli, y Viviana Givelli TV, y Viviana Givelli en Instagram, y hasta por mensajes directos, la gente me escribe, y les respondo, y ahorita estoy ayudando a los emprendedores, los lunes, y los conecto, les doy mis redes, para que se conecten, y los publico, no necesito nada a cambio, gracias, sé que me ofrecen cositas, justamente esta semana, ayer estaban publicados los de Madrid, si la gente me dice, te mando algo, no me manden nada, no necesito nada, lo que necesito, es que esto les sirva para algo, ojalá y que los hagan felices, sabes, y bueno, nada, gracias por esta entrevista, muchachas, de verdad, Luisa, gracias, espero conectarme contigo también, para tenerte en el canal, y conocer tu historia, y gracias, las dos son encantadoras, por favor, tú, Luisa, ¿dónde te conseguimos? Bueno, yo estoy en todas las redes, como Luisa, Kalil, KDKILO, HALIL, y así me encuentran en todos lados, ha sido un placer, qué rico platicamos, qué real, gracias a las tres, gracias, a todas ustedes, esperamos que hayan disfrutado, tanto esto, como lo hemos disfrutado nosotras, y bueno, nos vemos la próxima semana, chao, besos, chao, asuntos de mujeres, el podcast, el podcast de asuntos de mujeres, es presentado por Tribu, mujeres con visión, el primer coworking femenino de Medellín, con una tienda multimarca, con productos creados, por mujeres emprendedoras, y un auditorio maravilloso, en el centro comercial Oviedo, un lugar, para crear juntas, Vemakenia primero,